Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a grabar un pequeño videíto de, se llama Episodio 1 de Furina Viva, serie de comedia musical de los fans de Genshin. Vamos a ver del creador de Joyofair, ¿vale? De los creadores de Joyofair. Vamos a reaccionar a esta pequeña animación, a ver qué rollo. Me la pasaron los seguidores y vamos a verla, venga. De hecho, se puede poner en... correctamente en tres o cuatro shorts, por el diseño. Estreamlabs, dice, sígueme para más consejos de subir los talentos del amor. Estreamlabs, dice, sígueme para más consejos de subir los talentos del amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!